Cinco patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar, fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar, fue a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac y los cinco patitos volvieron de nadar La madre pato dijo cuac, cuac y solo tres patitos volvieron de nadar